Y ese jueves iniciará un nuevo ciclo para la vía interoceánica, pero antes, especialistas del Gremio Marítimo y Logístico evaluaron la administración del ingeniero Jorge Quijano en el Canal de Panamá. Nuestra compañera Ciara Morris nos trae el informe. Trabajé en Gartún casi dos años. Este 4 de septiembre culminó la gestión de Jorge Luis Quijano en el Canal de Panamá. Para líderes del sector marítimo, la trayectoria y trabajo de Quijano perdurarán en la historia. Ha sido un gran administrador. Es un hombre que surgió del interior del canal hace 44 años, así que diríamos que lo sabe todo. El Canal de Panamá ha tenido mucha suerte, pero ha sido la sabia decisión también de quienes han escogido a los directores. Tuvo grandes retos, lo manejó bastante bien, fue una persona muy transparente y siempre hubo canales de comunicación. Exhortamos que nos siga apoyando como consultor para el Gremio Marítimo. También destacaron su labor incansable durante y después de la ampliación del canal y las negociaciones en el ámbito comercial. Y siendo administrador del canal tuvo también uno de los grandes retos que fue culminar la obra de expansión, a pesar de los inconvenientes que hubo con los proveedores del servicio que se habían ganado el Grupo Unido por el canal. Para nosotros, uno de los mejores vendedores que ha tenido nuestro país, cuando él ha salido, no ha salido a vender un canal, sino que ha salido a vender un sistema logístico integrado. Y eso es muy bueno para nosotros como Panamá. Para el sector de carga, el Canal de Panamá ahora debe acelerar el proyecto de una zona logística multimodal previsto y hablado por Quijano. Además, lo invitaron a participar del Congreso Mundial de FIATA. Por este medio se enterará el ingeniero Quijano que queremos proponerle que sea el presidente honorario de dicho congreso, acompañándonos a nosotros para tratar de lograr ese congreso para Panamá, que va a traer cerca de 1.500 profesionales y todos relacionados con toma de decisiones en el área logística. Para empresarios y navieras, Quijano no solo veló por el canal, sino también por el país en general. Estos siete años han sido sumamente beneficiosos para la industria y también para el país, que es importante. Mantener el ganar-ganar, un principio comúnmente aceptado, es importante para nosotros, porque hay que tomar en cuenta el bienestar de la industria marítima, pero también las finanzas del Estado. Para la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, se requiere mantener la actitud de beneficios para todas las partes. Pero que se quede esa semilla de que fue una persona que trató de conciliar en todo momento, buscando el beneficio de esa gran obra que de todos los panameños. Los líderes del sector coincidieron que la nueva administración de la vía acuática deberá dar continuidad a proyectos y consensuar como lo hizo Quijano. Ciara Morris, Eco News.